André Pierre Guignac, delantero de los Tigres, vivirá una liguilla especial en esta apertura 2021. El francés, un ídolo histórico del club felino, busca su gol 100 en el estadio universitario cuando se enfrente a Santos. Guignac ha cosechado 154 goles en México, de los cuales 99 se han testificado en el Betusto Estadio Universitario, un volcán de emociones cada que anota. Su primer gol en casa se remonta seis años atrás, cuando en julio de 2015 le anotó al Internacional de Porto Alegre. Se jugaba la Copa Libertadores y el portero brasileño en ese momento era nada menos que Alisson Becker, hoy figura indiscutible del Liverpool. Pues bien, a ese portero de talla mundial, André Pierre Guignac, le anotó para celebrar por primera vez en el estadio universitario. A partir de ahí, ya la fecha se ha convertido en su morada y su templo, un sitio especial para él. Ahí, entre el bullicio de la gente, salió el apodo del Bómboro, por el parecido desapellido con la canción de la Sonora Santanera. Así, ha ido avanzando como estelar de los Tigres y uno de los consentidos de la afición. Además, en pleno ejercicio de su calidad, está en el quinto sitio entre los máximos goleadores en Liguilla. A partir del juego ante Santos, Guignac buscará seguir un camino para superar a Carlos Hermosillo y Zague, que tienen 25 tantos, los mismos que él. Por muchas razones, el juego en el volcán será especial, pues Tigres se juega gran parte de su jerarquía y André Pierre Guignac quiere seguir siendo un hito. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.